¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres ya, el amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya, hoy represento el paso. No me puedo conformar, ¿qué te importa que te ame? Si tú no me quieres ya, el amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar. Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. No me puedo conformar, ¿qué te importa que te ame? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!